El gobierno municipal de Santa Cruz, a través de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y por instructiva a nuestra alcaldesa, la arquitecta Angélica Sosa, es el poder precautelar los espacios públicos y el poder despejar donde existen aglomeraciones. Pudimos observar una cantidad inmensa de ambulantes, incluso tapando la entrada de farmacias, de viviendas, de algunos pasillos donde la gente tiene que circular. Lo importante es que continuamos con los trabajos. Hay que pedirle a los ciudadanos que no compren en las calles. Piensen en su seguridad, piensen en la higiene, piensen en la pandemia, que el contagio se puede dar en una bolsa que usted compre. Y el comercio informal, peor aún, utilizando espacios de área pública, no está permitido. Entonces continuaremos con los operativos. En este momento nos hemos juntado los tres grupos de patrullaje que tenemos en la ciudad. Y bueno, lo que queremos es seguir precautelando el tema del despeje de las aglomeraciones.